¡Está aquí! ¡Baja esa escoba porque está aquí! ¡Abierto! Y más esquiva que nunca. ¡El gran donado Wickediwak! Utilizado el trabajo escalado orgánico al cien por cien, Wickediwak está hecha para durar. Está alimentado por un ladrio es un lavadora. Nuestro técnico le dará una demostración del dispositivo. La vez súper resistente garantizará un ciudadón del césped seguro y eficaz. Antes de hablar Wickediwak, nuestra mentalidad era querer algo fácil de usar el izquierdo para no las... ¡Oye! ¡Oye! ... ... ... ... ... ...